Tengo juegos, respuestas y mil preguntas Música, llama que el camino alumbra Soy el cucho, no te confundas Con el concepto baratero que allá afuera abunda Es el come time Tengo juegos, respuestas y mil preguntas Música, llama que el camino alumbra Soy el cucho, no te confundas Con el concepto baratero que allá afuera abunda Tanto ritmo que me animo Subio siendo fuerte Diminuido, curando todas mis penumbras Soy un lion rugiendo, todo lo que opino Si te sientes sin ánimo Lo cargamos, lo fluimos Traigo hip hop reggae, unos 4'20 amigos Miles de motivos para que andes conmigo Para que crujas tu cuello cuando cruces hasta en el micro Levantes tu puño con mi ritmo Tengo de los blares marginados De calles en total pavimento Pareciendo de alumbrado Pero siempre lleve a cualquier lado su respeto 24-7 hip hop reggae Every day Smoking sin semillas Se tiene que esconder La libertad siempre brilla Pero usted No es delincuente Solo libre quiere ser En peligro Prenda un porro para que llegue la ley Don't you say Don't you say Me le estoy mintiendo Si lo vive usted también Me le estoy mintiendo Si lo vive usted también Lo que piensas Lo que callas te lo canto Una voz del asfalto Volando muy despacio Tan alto Casi hasta el espacio Hay que aspirar a tantos Y traer demasiado Hace tantos años Con el big me he vinculado Y toma las monedas Yo tiro los dados Flow estilo todo No verás en ningún lado Somos los mismos Solo más vividos O maleados Según contaba Don Moral Distinguido y bien hablado Que debería ser normal Y encontrar algún trabajo Al no olvidado que el mal No ha de avisar Siempre viene disfrazado Que el camino no es allá Para que ir interesado Si te hice bailar Yo me voy medito hermano Nací para esto y más Para ser preciso No hay vuelta atrás El destino así lo quiso Nací para esto y más Para ser preciso No hay vuelta atrás El destino así lo quiso Lo apregué For life is the reason Lo apregué For life is the reason It's a fun time Tengo fuego, respuestas Y mil preguntas Música Llama que el camino alumbra Soy el cucho No te confundas Con el concepto baratero Que allá afuera It's a fun time Tengo fuego, respuestas Y mil preguntas Música Llama que el camino alumbra Soy el cucho No te confundas Con el concepto baratero Que allá afuera Abunda Música 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 Música